abarca hacia Santa Cruz, hacia Norte Argentino, el más profundo en Bolivia y en Sudamérica. Saludamos la capacidad técnica, la experiencia en la exploración y explotación de las empresas operadoras. Es tan importante, en base a las políticas definidas por la constitución política, implementar programas y proyectos para que Bolivia siga creciendo económicamente. Y no solamente estamos comunicando esta exploración con la inversión de 130 millones de dólares, pero también informar al pueblo boliviano que esta protocolización del contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación de hidrocarburos correspondiente al área Inihuazo, con una inversión de 900 millones de dólares. Se estima una renta petrolera de más de 5.000 millones de dólares. Hermanas y hermanos, nuestra política económica implementada bajo la lucha del pueblo boliviano o inspirada en los movimientos sociales con la participación de otros profesionales ha sido tan importante. Este modelo económico que encabeza la inversión en el Estado acompañada por el sector privado, nacional o internacional, por supuesto, la inversión privada garantizada, pero ese modelo económico nos ha dado frutos importantes. No solamente en tema de hidrocarburos, sino en otros rubros. Por ejemplo, imagínense, pese al precio del petróleo, Bolivia sigue siendo el primero en crecimiento económico en Sudamérica. De verdad, si nos preguntamos, hermanos trabajadores, al pueblo boliviano, nunca Bolivia en algo era primero en Sudamérica, menos en América Latina. Los datos que tenemos sobre el crecimiento económico no son datos solamente de la INE o del Ministerio de Planificación o de Economía. Son datos de organismos internacionales, así como del Banco Mundial o Cepal o el BID. Y este modelo económico que permite el crecimiento económico, inclusive frente a países europeos, pues levanta mucho comentario, estudios sobre el otro modelo económico, pero también sobre las políticas o programas sociales. La reducción de la extrema pobreza de 38% al 15% en 13 años es valorado casi en todo el mundo, pero sobre todo por los organismos importantes que hacen un seguimiento del trabajo de los distintos estados del planeta. Hermanas y hermanos, que todos debieron trabajar en una manera conjunta. De verdad, algunos sectores o algunas autoridades piden, piden más plata, pero no dejan trabajar para que haya más plata. Eso no se puede entender. La madre tierra nos da y nos brinda recursos naturales. metálicos o no metálicos, hidrocarburos y después de nacionalizar, ahora empezamos a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales, el sector minero, tema de hidrocarburos. Quiero decirles, compañeros del Chaco Tarijeño, vamos a retomar con la petroquímica para el Chaco Tarijeño, por tanto, de acá para toda Bolivia. tener un lindo plan, un plan con miras al Bicentenario. Ahora es el trabajo de los departamentos. ¿Cómo vamos a cumplir el plan? Porque tenemos metas, metas al Bicentenario. ¿Qué quiero decirles? A 200 años de la fundación de Bolivia, cómo quisiéramos ver a nuestra querida Bolivia, cómo quisiéramos ver a nuestros municipios, a nuestros departamentos, en los distintos rubros, y por eso nos hemos organizado estos días trabajar sectores sociales, profesionales, personalidades, exautorial que aporten a implementar un programa primero, que permita seguir reduciendo la pobreza. Segundo, cómo en el Bicentenario todos tengamos servicios básicos, como Bolivia puede estar creciendo mejor que ahora. Por ejemplo, los datos que tenemos, cuando llegamos al gobierno 2005-2006, el PIB eran apenas 9 mil millones de dólares. En diciembre del año pasado cerramos con 40 mil ochocientos millones de dólares. Cuando preparamos el plan hace tres, cuatro años se estimaba que en el Bicentenario Bolivia iba a llegar a cinco mil, pero 50 mil millones de dólares. Ahora calculamos que va a ser más de 50 mil millones de dólares del PIB en el Bicentenario. Es el futuro de Bolivia, es la esperanza. Por tanto, de manera conjunta, todos debemos garantizar estos cambios que da mucha esperanza porque Bolivia avanza y sabe todos y todas, inclusive los opositores reconocen, solo no dicen en los medios de comunicación. Cuando te sientas con algún opositor, con algún, sabe que Bolivia ha cambiado, qué lindo es más bien sumarlos todos a un programa, a un plan, con proyectos y si ella tiene algunos que hay que mejorar, estamos dispuestos para mejorar y lo más importante, ahora, Bolivia puede garantizar inversión en base a una planificación, planificación para nuestra querida nación y por eso, hermanas y hermanos, de verdad, expresar mi enorme satisfacción desde Boyuy X2 que tenemos otro nuevo reservorio gigante en Bolivia que está en el Chaco Tarijeño. El Jepson informó va a haber otras perforaciones justamente para garantizar la explotación con seguridad continuará y en nombre del Gobierno Nacional saludar a los profesionales a hombres y mujeres sacrificados en tan frío, tan lluvia, este frío parece más que en la ciudad de alto es Bolivia, el tiempo va cambiando pero ese esfuerzo siempre será reconocido por el pueblo boliviano y es reconocido porque ahora estamos mejor que antes gracias a las políticas de recuperación o nacionalización de nuestros recursos naturales. hermanos ministros, hermanos trabajadores, empresas, muchas gracias, esperamos, repito, nuevamente, estoy trabajando para bien nuestra querida Bolivia pero también garantizar la esperanza de las futuras generaciones. Muchas gracias. Así de esta manera ya va finalizando este programa en la inspección del Pozo Boyuy X2 con la presencia del presidente O. Morales, ministros, autoridades locales del municipio de Tarija, de Caraparí, el alcalde de Caraparí, William Peña, Mario Aldana, vicepresidente de la Asamblea Departamental del Chaco, Leopoldo Gareca, ejecutivo de los campesinos del Chaco, presente en esta importante inspección donde el presidente O. Morales resaltó el modelo económico que ha traído grandes resultados para todos los bolivianos, no sólo en el área hidrocarburíferos, sino también, por ejemplo, mencionó también la reducción de la pobreza del 38 al 15% en sólo 13 años. También mencionó que cuando estaban otros gobiernos neoliberales, el PIB estaba en 9 mil millones de dólares y hoy con el proceso de cambio está en 8 mil 800 millones de dólares y se prevé a incrementar a 50 mil millones de dólares. Así de esta manera es que el presidente Evo Morales llegó al Pozo Boyuy para dar la noticia de que sí hay un mar de gas, ya lo mencionaba el ministro de Hidrocarburos también, que se ha garantizado la reserva de gas para todos los bolivianos, tanto para el consumo interno y para las exportaciones. Gracias al apoyo también de la empresa Repsol y yacimientos petrolíferos ficales que trabajan conjuntamente. También el presidente Evo Morales hacía mención que hay otros proyectos de perforación en otros países. Así de esta manera también tenemos la presencia del viceministro de Exploración y Explotación que nos va a comentar en la parte operativa de este Pozo Boyuy y viceministro que nos puede comentar. Comentar que este hito el logro de haber confirmado la presencia de gas a estas profundidades jamás pensadas anteriormente no hubiese sido posible sin el trabajo coordinado y conjunto de YPFB Repso Shell PAE y 21 empresas de servicios especializados. Comentar que algunos días de operación se tenían más de 150 personas en planchada realizando trabajos operaciones con el único objetivo de poder confirmar el reservorio profundo en Guamampamp Paquipé comentar también que este taladro de perforación tiene una potencia de 3000 HP y puede alcanzar hasta los 8000 metros de profundidad tiene una altura de aproximadamente 46 metros y es un reto realmente operar este taladro en condiciones de alta presión y alta temperatura se ha utilizado tecnología de punta que generalmente se utiliza en pozos que se perforan en el mar ¿no? Muchísimas gracias palabra del viceministro Carlos Torrico de exploración y explotación de hidrocarburos así de esta manera nosotros hemos llegado a la parte final de este importante evento nosotros lo dejamos con el resumen de lo que fue la inspección al pozo Boyuy X2 muchísimas gracias permiso somos conscientes los bolivianos que hay que explotar nosotros los bolivianos los recursos naturales y no así como en el pasado lo hacían